El motivo de este en vivo es para mostrar nuestro desarrollo con todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo. A esta hora nosotros esperábamos tener una cara de sonrisa, tener felicitaciones por medio de nuestra familia, de amigos, de otras personas que simplemente nos dieron como grandes personas y hoy nos toman como lo peor. Tristemente se ha dado una situación que nos vino a afectar bastante. Ahorita hay muchas caras tristes, hay muchas personas que están desmotivadas, no queremos regresar a casa, no queremos saber nada de eso, tristemente, pero no es porque lo queramos, sino que es porque hubo una situación muy complicada. Me atrevo a decir que soy una de las personas que ingresaron en este año. Yo ingresé en el mes de marzo junto a la persona que muchos conocemos. Voy a ser honesto y voy a decir cómo fue todo el procedimiento de nuestras personas, las que entramos hoy en este año. Cabe mencionar que esto es decisión de la banda. Todos los que estamos acá hemos sido conscientes de esto en vivo y de lo que vamos a hablar, y vamos a ver con la realidad. Estamos aquí para defender el honor de la banda de lo bueno que se hizo ahora. Cuando empezamos los de este año, se nos hizo la petición de que si nosotros íbamos a ingresar, se iba a dar el monto de 2.500 dólares no en efectivo directo, sino que se iba a otorgar unas chaquetas. Nosotros no íbamos a agregar el dinero a nuestro bolsillo, no iba a ser así. Íbamos a utilizar esas chaquetas como un aporte del comité para que nosotros las vendiéramos y así poder reunir ese dinero. Jamás nos dijeron, miren ustedes tienen que pagar directamente, no, no fue así. Fue una colaboración que nosotros hicimos en forma de darle agradecimiento a los compañeros que ya llevan dos años en la banda, porque ellos fueron quienes se ganaron la participación en ese maravilloso desfile. Nosotros tendríamos en ese año cuando la banda ya había clasificado. Entonces nuestro deber era agradecerles como esfuerzo, con trabajo, con dedicación. A mi persona se me dijo que tenía que vender 100 chaquetas a inicio de año. Tristemente las chaquetas no lograron ser terminadas, pero con el tiempo se tomó otra decisión y la decisión fue que nosotros entregáramos la cantidad de la mano de obra de las chaquetas, que era la mitad de 2.500, eran 1.250 dólares. Entonces era algo imposible. Lo hicimos saber y era totalmente imposible. Todas las personas que nos siguieron en el proyecto, porque saben que hace poco se fue a un procedimiento de visa y no se obtuvo, no porque no lo hiciéramos, sino que tristemente, así es la embajada. Con unos se puede, con otros no. Fue muy complicado cuando nos dijeron que teníamos que dar 2.250 dólares, porque era una cantidad muy alta. Nos reunimos, lo hicimos saber y el comité fue consciente. Entonces fue ahí donde el director general de la banda, don Enor Rubio, tocó la puerta de la presidencia y lo hizo de una forma directa. Gracias a Dios, como se sabe, en 48 horas se logró la respuesta del presidente. Él aportó los boletos aéreos. Con esto, la cantidad que nosotros teníamos, descendía a 605 dólares. Pero ahí es donde si uno quiere hacer las cosas, se va a comprometer de lleno. Mi persona, para que ese número bajara, me rebusqué por vender las chaquetas que actualmente estaban. Logré vender de 6 a 7 chaquetas. Con eso la cantidad bajó considerablemente, a 430 dólares. Yo me puse a pensar, y yo creo que muchos acá también lo hubieran hecho, 430 dólares. Estoy en un hotel, 5 estrellas. Tuve una experiencia en Disneyland. Tuve una experiencia en Six Flags. Tuve una experiencia en el desfile de las rosas. Tengo muchos amigos de todo el país. Yo creo que eso basta como para decir que la cantidad que otorgué, que esa cantidad, yo creo que uno se ponía a pensar, lo hago o no lo hago. Yo creo que fui consciente de mi respuesta y lo terminé haciendo. Cabe mencionar que los que entramos en este año no entraron a la fuerza. A inicio, cuando uno puso la cara ante don Enot y ante el instructor Juan Carlos Lobato, se le preguntó si estaba de acuerdo con el hecho de vender las chaquetas para recaudar el dinero. No se le pidió el dinero directamente. A nadie se le ha pedido ese dinero. Fue por medio de las chaquetas. Tristemente, nos estamos dando cuenta que todas las versiones han sido distintas. Hay una y mil versiones de eso. Entonces, ese es nuestro caso. El caso de Andy. El caso de muchos que entramos en este año. Entonces, yo espero que muchas personas comprendan y que no seamos la mala vibra del país. Porque lo que hicimos ahora no fue cualquier cosa. No nos hemos matado ensayando por gusto. No hemos hecho lo que ahora se logró con tanta gente salvadoreña aquí, que nos apoyó y que de verdad les gustó, se les notó. Entonces, es triste que hayamos terminado con esto con caras tristes. Igual, mi nombre es Wendy Gabriela Peña y soy integrante de la banda El Salvador Grande como su gente. Este caso, pues, yo creo que a toda la banda nos ha dejado decepcionados. Y la verdad, estamos muy, no sé, lamentablemente de todo lo que ha pasado, pues muy mal. Pero yo creo que toda la banda está con la frente en alto. Porque ahorita somos un orgullo para todos los estadounidenses acá en Los Ángeles, somos un orgullo salvadoreños. Hemos hecho, pero, un esfuerzo doble. Hemos volvido al país en ese desfile de las ronzas 2020. Han sido, pues, exageradamente los comentarios positivos acá. Hemos dado todo por el todo. Soy una de las personas que entró a un inicio de año. Tengo dos años de salón en la mente desde que inició. No ha sido fácil. Un proyecto nunca ha sido fácil. Y nada va a ser fácil. Todo tiene dedicación y esfuerzo. Y nosotros lo hemos hecho. Como me lo comentó mi compañero, él entró después y tuvo un proceso. Igual nosotros, gracias a nosotros, gracias a Don Guedón Rubio, a todos los maestros que han hecho esto posible, pues, gracias a Dios pudimos clasificar. Y desde entonces hemos hecho todo lo posible para seguir adelante y poder ser lo mejor de todo. Hay personas que están haciendo muy malos comentarios. Y hay, y muchas de esas personas son personas que estuvieron en la banda y por X motivos, pues, se tuvieron que salir. Algunos porque quisieron, simplemente. Y ya no quisieron seguir con el esfuerzo. Yo sé que hay algunos que salieron por cuestiones de trabajo, estudio, y ya no pudieron. Pero siempre apoyan a la banda, pero hay otros que no. Y conforme a este caso, yo creo que han estado haciendo cosas que no deben, sino que dándole más malos comentarios a todo esto. Pero nosotros, yo creo que hablo también por toda la banda, en general, solo queremos decir que primero pregunten, infórmense. No, no le pase solo con lo demás. Gente, diga, hay muchos medios de comunicación ahorita que se lo están dejándose llevar por lo que dicen. Pero, por favor, necesito que ustedes infórmense. Todo este proyecto no lo dañe. Nosotros estamos muy agradecidos con el Noctubio, porque gracias a él estamos aquí. Yo creo que merece un fuerte aplauso él para todos. Porque si bien, nosotros no estuviéramos acá. Al igual que muchos patrocinadores que nos han ayudado con tanto esfuerzo, y pues acá estamos. Igual, creo que también le agradecemos todo al presidente Nayib Bukele, porque igual gracias a él que donó los boletos de avión, y así gracias a él también los demás que tenían gastos mayores, pues los disminuyó. Y ahora están acá cumpliendo ese sueño. Hemos tenido tantas experiencias acá. Y creo que por culpa de una persona que era integrante de la banda, y por personas que nos han apoyado a cosas que no tienen caso, pues creo que no es justo para nosotros que hemos hecho tanto esfuerzo que nos apague nuestra motivación. Nosotros al igual estamos con la frente en alto de haber representado al país, y igual nosotros estamos aquí y dando la cara para que todos se den cuenta que nosotros lo que hemos hecho aquí es una maravilla, y estamos totalmente agradecidos con todas las personas que nos han apoyado. Mi nombre es Nerea Rauda, y mi experiencia personal, soy una integrante de la banda que lleva dos años en la banda, y realmente nosotros, contrario a muchas versiones que hay de la historia, los que llevamos dos años en la banda no hemos aportado dinero, porque se nos prometió que estos gastos estarían pagados. Nosotros al principio, porque este integrante de la banda, que ha causado este lío de polémicas, se integró hace unos meses. Nosotros en los primeros ensayos, por suerte teníamos un lugar adecuado para ensayar, pero no contábamos con agua, no contábamos con comida, cada uno tenía que valerse por sí mismo, pero de los ensayos de este año no ha habido un solo ensayo en el que no hayamos tenido comida. Y el dinero que han aportado los alumnos nuevos ha sido, digamos que, para colaborar al comité con ese tipo de gastos. Y de verdad que nosotros, en ese momento, nosotros quisiéramos estar riendo, quisiéramos estar bailando, como lo estuvimos haciendo hoy en el desfile. Porque yo cuando pensé que iba a regresar, como yo imaginé que iban a ser las cosas, pensé que cuando me metiera en mis redes sociales, me iba a encontrar todo tipo de cosas hermosas de la banda, gente compartiendo los videos, gente diciendo que nuestra participación había sido hermosa, la gente emocionada, y ahora no quiero ni siquiera ver mi celular, porque me están llegando mensajes de odio contra mi persona y contra la banda. Eso es. Y por defender a una persona, dejan que otros 249 sean agredidos, y eso es ilógico. Hoy, unas personas que acompañaban a ese integrante de la banda hicieron llorar a mi compañera, porque le empezaron a gritar cosas. No puede ser que defiendan a una persona y agredan a otras. Eso es simplemente hipócrita. Y nosotros, de verdad, de todo corazón, simplemente queremos que la gente vea el esfuerzo que nosotros hemos hecho. Hemos estado ensayando y luchando dos años, sin importar qué, para que justo el día en el que todo culmina, la gente solo se enfoque en lo malo que ni siquiera ha sido causado por nosotros. Simplemente es una situación que ni siquiera podíamos controlar. Nos decían cosas porque sacaron a ese integrante de la presentación, pero ¿qué íbamos a hacer nosotros? Eran las autoridades. Nosotros incluso, muchos, dijeron que no lo sacaran. Y aún así, que no podíamos pararnos frente a un policía y decirle, no lo haga. Porque creo que muchos ahí de los profesores ni siquiera sabían qué estaba pasando. Con respecto a lo que decía mi compañera, mi nombre es Héctor Castillo, represento a la delegación de Isla de Méndez. Nuestro compañero Andy ya estaba formado. Nosotros veníamos ya listos para iniciar el desfile. Él ya venía en su línea de clarinetes. Todo lo pueden afirmar. Y en eso interviene lo que es la policía. Nosotros no sabíamos del por qué y todos estábamos... O sea, no sabíamos qué pasaba. La realidad es que el día de ayer nosotros llenamos unos formularios de constancias médicas. Si nosotros padecíamos de alguna enfermedad, si tomábamos medicamentos, era como seguros médicos. Y eso está claramente que en el desfile de las rosas, un integrante de la banda que no posee su información médica no puede participar. Él, el día de ayer, no estaba presente acá. No firmó ese documento donde todos están de testigos que se firmó. Vinieron personas a hacer eso personalmente. Y toda esa documentación se entregó a lo que es al desfile de las rosas, al comité. Entonces, cuando llegamos, ya ellos tenían sus listas. Tenían todo lo que era ya el desfile. Porque a ese desfile, créanme, solo se llega, se baja del bus, se forma y se va a participar. Y con la misma hace su recorrido, que fue casi de dos horas. Quizás en la tele solo fue alrededor de tres, cinco minutos lo que nosotros salimos. Pero ese desfile dura dos horas. Saliendo de ese desfile, fuimos al bus, tomamos nuestro almuerzo y nos fuimos. Y es así como nos encontramos ahorita, aclarando esta situación, que ese fue el motivo. Ese fue el motivo por el cual nuestro compañero Andy no pudo desfilar el día de ahora. Entonces, le paso la palabra a otros de mis compañeros para que sigan aclarando las situaciones que están pasando. Yo me llamo Sofía Alejandra Poniagua Molina. Represento a la delegación de Juayua. Formo parte de la banda El Salvador del Grande como su gente. Creo que a mí lo que me gustaría agregar en esta participación sería, por favor, no hablemos desde el odio. Somos salvadoreños, somos hermanos. Vivas o no vivas en El Salvador, estamos unidos. Y duele, duele ver que tu gente te grite, duele ver que a tu amiga le griten y la hagan llorar antes de un evento tan precioso como es el desfile de las rosas. Duele ver todas las caritas tristes de los niños pequeños. Y no lo digo para dar lástima, lo digo porque es la realidad. Yo cuando terminé al desfile y fuimos al cuarto, empezamos a ver los comentarios. Y mi amiga, María, cuando intentó explicarle a una muchacha que cómo se habían dado las cosas, la empezaron a atacar. Ella es menor de edad, ella tiene sentimientos. Por favor, informémonos antes de hablar. Digamos las cosas como son, veamos los dos lados. Porque sinceramente, ninguno de nosotros tiene sentimientos malos en contra de nadie. Nosotros simplemente queríamos pasar el mejor viaje que pudiéramos poder pasar, ya que estos dos años han sido de esfuerzo, han sido maravillosos, han sido de muchas experiencias. Y también déjenme decirles que yo antes de ese proyecto no conocía sinceramente el Comité Salvador en el Piche. Pero ahora que lo conozco es, me siento orgullosa de que sea Don Elnod, que sea salvadoreña, que sea salvadoreño, que represente a un país, que ayude, que haga tantas buenas obras para la comunidad. Y que a Él lo estén atacando, que le estén llamando ladrón, es un pecado. Él es un ángel. Él ha hecho infinidad de cosas para nosotros. Lamento si sueno ruda o si sueno, no sé, algún sentimiento malo que a ustedes se les pueda ocurrir. Pero sinceramente yo no me podía ir de aquí sin expresarles que lo que está pasando es algo feísimo. Tal vez quisiera tener mejores palabras para expresarme, pero en este momento me siento un poco apagada, pero feliz y con la frente en alto, porque sé que todas las personas que nos vieron están orgullosas de nosotros, las personas que su corazón está en un buen lugar, las personas que están con Dios, las personas que ven todo lo bueno y rechazan lo negativo, nos quieren, nos conocieron y vieron que en El Salvador hay talento, que ese era el objetivo. El objetivo era llevarle patria a los hermanos lejanos, el objetivo era disfrutar, el objetivo era llevar amor a todos lados y ahora esto que le está pagando. Sinceramente me gustaría que reflexionáramos un poquito acerca de la situación que se está dando. Por favor. Hola, ¿qué tal? Gracias a todas las personas que se han conectado. Mi nombre es Carla Cruz. Yo pertenezco a Santa Cruz Muchapa, acá en el centro de nuestro departamento Cuscatlán. Déjenme decirles que yo tengo mucho tiempo en este proyecto y mi experiencia, yo lo he intentado tres veces. Cierta parte de esta banda lo he intentado tres veces. No están todos y sé que lo están viendo y ustedes saben que me ha costado estar aquí. Saben que es bien difícil mantener el estudio, el trabajo, ayudar a la familia, pero para mí este era mi sueño, para despedirme. Porque hay personas mejores que yo y que vienen por más oportunidades, porque las oportunidades son para todos. A ti, Andy, yo espero que veas este video y créeme lo que me partió el corazón cuando vi que ya no estabas en la fila. Yo estaba muy adelante con las señoritas escuderas. Nunca tuve, nunca nos saludamos. Yo respeto la manera en que tú pensás y espero que también se respete la idea de que también tus compañeros piensan. Créanme que me dolió el corazón cuando vi ese video. Se está causando polémica. De veras que me toca el corazón porque somos compañeros y somos banda El Salvador. Me dolió también ver en la red ahorita que decía, ¿orgullo o decepción? Pero yo sé que en el fondo mis compañeros sentimos mucho orgullo. Nos ha costado estar aquí. Es un sacrificio de desvelos. Salir temprano en la mañana. Estarse asoleando. Nada es regalado en la vida. Y el sacrificio se premia con la felicidad. Y eso es lo único, lo mínimo que esperamos. A ti, pueblo salvadoreño, creemos que de verdad, se sientan a gusto con los músicos, con los bailarines, con las bellas señoritas, con las jovencitas de 10 años hay integrantes. Por eso mismo reitero que las oportunidades son para todos. Espero que no seguir viendo más comentarios que están dañando nuestra moral, nuestro esfuerzo. Y ese esfuerzo no es para nosotros, es para nuestro pueblo salvadoreño. Para defender nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra música. Eso es lo que queríamos venir acá. Demostrarlo al mundo, a más de 35 millones de personas. Yo quiero agradecer a todas las personas que han colaborado, al voluntariado, al comité, al ficha, a los directores. Pero también queremos seguir viviendo ese sueño. No habíamos participado antes en un en vivo, porque ustedes saben que ya estábamos haciendo muchas actividades. Muchas actividades, despertarse temprano, arreglarse, maquillarse, los uniformes, trasladarse, para estar ahí en cada ladito de California, representando el pulgarcito. Saben que en este desfile de las rosas, yo estaba emocionada. Cuando sonó nuestra música al sur, yo lloré. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Eso es lo que quiero representar. Estoy aquí por una razón. Y es por ustedes, el pueblo salvadoreño. Por la niñez, por la juventud, y por todas las personas que vienen atrás de nosotros, que van a tener estas oportunidades. Y las oportunidades son para todos. Es lo que quiero decirles. Espero que nuestro pueblo salvadoreño nos respalde. Y a ti, Nayib, te quiero decir que yo te admiro mucho. Muchos jóvenes. Damos nuestro voto. Damos, creemos en ti. Y quiero agradecerte por esos pueblos. No hemos, yo no he cancelado el pueblo. A mí me lo diste tú. Y por eso estoy aquí. Y lloré esa vez que me dijeron. Porque yo ya tenía el dinero para poder ayudar a mi familia. Y la gente que me conoce sabe. Que me ha costado todo lo que, toda esta experiencia. Porque la felicidad no se compra. Es una bendición de Dios. Y aquí está toda la banda. Así que enfoque toda la banda, por favor. Enfoque toda la banda. Aquí están todos. Aquí están todos los que pertenecemos a la banda de Salvador. Y esperamos que cuando lleguemos en unas pocas horas a nuestro país, se sientan felices y orgullosos de nosotros. Porque nos ha costado estar aquí. Y no es posible que con tanta polémica y comentarios estén dañando la imagen. Vamos. Bueno, hemos venido acá por un motivo. Y es por ustedes. Por el pueblo salvadoreño. Yo, en serio, yo he seguido las publicaciones. Y espero que estén pendientes de nosotros. Queremos decirles que hemos tratado de hacer lo mejor que hemos podido. Y gracias por todo el cariño. Y espero que, por favor, nos apoyen. A todos los jóvenes que pertenecemos a la banda de Salvador. Gracias. Gracias. Mi nombre es Kenia Medina y pertenezco a la delegación de INSA Santa Ana. Y pues, para nosotros, todo lo que está pasando es verdaderamente triste. Nosotros queremos regresar a nuestro país. Y queremos regresar felices y con la frente más en alto. Porque orgullosos de haber representado a nuestro gran país, El Salvador. Nosotros, Andy, queremos desde lo más profundo de nuestro corazón. Que nos pidas una disculpa por todo lo que nos has, toda la tristeza que nos has causado. Porque nosotros, este día, vivimos algo que realmente nosotros habíamos soñado. Nosotros soñábamos que este día iba a ser muy feliz. Y pues, recibimos tanto comentarios buenos, como lo decía Nerea y la otra compañera, también comentarios ofensivos. Hace como, en septiembre del año 2019, había una invitación a Washington. Esa invitación, varios de nuestros compañeros fueron a representarnos en la fiesta de hispanidad. Andy fue uno de los que asistió a esa fiesta de hispanidad. ¿Cómo es posible que Andy pudo haber tenido la posibilidad de asistir a Washington? Y tuvimos meses más para poder conseguir el dinero que ellos se habían comprometido a la hora de entrar al proyecto para poder entrar. Nos parece algo bastante ilógico que haya podido tener el dinero para asistir a Washington, D.C. Y no poder tener lo que se había acordado después de que había rebajado, quizá era la tercera parte de lo que habían acordado. Y no lo pagó, no lo canceló. Él dijo que no lo iba a cancelar. Es algo bastante triste lo que este día hemos vivido. Y vuelvo a repetir, nosotros queremos regresar a nuestro país y sentirnos felices. Y queremos que la gente nos reciba con aplausos, con gritos, como varios de nuestros hispanos lo hicieron este día en el desfile. No queremos regresar y sentirnos tristes que nos griten, ¿dónde está Andy? o que viva Andy. Aquí no solo es Andy, aquí ya vemos 249 personas que representamos a nuestro país. No solo se trata de Andy, se trata de todos nosotros los que estamos aquí y vimos nuestro, con mucho esfuerzo llegamos hasta aquí. Yo estoy en la banda desde hace dos años y puedo decir que gracias a Don Enot y a todo el esfuerzo del Comité del Piche estamos aquí. Gracias a nuestro presidente Nayib Bukele, el cual estamos verdaderamente agradecidos por su aporte con los vuelos. Y lo único que me queda de dar es las gracias, porque no es justo que por las incoherencias de una persona, todos nosotros estemos dañados. Hola, mi nombre es William Olmedo, soy de la delegación INSA. Yo soy de breve porque tenemos por todo el tiempo, ¿verdad? Yo como mi compañero acá lo de primero, yo fui de los que entramos en marzo. De hecho, Andy si era mi amigo, yo cuando me enteré en el aeropuerto que él no iba a viajar por X motivos, o sea, yo me indigné, me sentí molesto. Porque así como él, estamos muchas personas aquí que hemos trabajado, ¿verdad? Incluso yo hice un post en mi perfil, tratando de aclarar, porque la gente, o sea, nos envía mensajes, gente con quien nunca hemos hablado, preguntándonos, ¿verdad? Y a mí me dijeron, es que quizás para vos es fácil porque tienes dinero, me dijeron. La verdad la gente no sabe, pues. Aquí están mis compañeros y mis compañeros saben que yo por este proyecto, este, mi ilusión era venir. Y yo trabajé mucho, mi familia me ayudó, yo me levantaba temprano para trabajar. Yo en realidad, como decía, yo vendía tamales, no me da pena decirlo, porque lo hacían raramente. Como les digo, Andy es mi amigo y me desilusiona el pueblo salvadoreño en el sentido de que aquí ya vemos 249 jóvenes que lo han representado, orgullosamente, en lo que es la música, en la cultura de nuestro país. A eso no lo apoyan, pero a, digamos, por ejemplo, a una selección de fútbol, que eso nos ilusiona y siempre fracasa, ahí sí los están apoyando. Y no es justo, la verdad no es justo. Yo estoy muy de acuerdo con eso y la verdad, como les digo, Andy es mi amigo y yo quisiera que él estuviera aquí y hablara con nosotros también, porque así como él tuvo valor de decirnos las cosas, allá por Facebook, también es justo que él nos dé la cara y hable con nosotros. Como les digo, Andy es mi amigo y no tenemos nada que encontrar. Con esto termino. También queremos aclarar que en ningún momento nosotros quisimos excluirlo, porque así se ven los artículos, se ve que dicen que joven excluido de banda El Salvador. Aquí todos somos hermanos. En ningún momento nosotros ni siquiera hemos tenido ningún tipo de odio hacia él, a pesar de todo lo que ha pasado. En realidad, lo que ha generado molestia de algunos hacia él, fueron esas personas que hacían comentarios incoherentes, porque ellos fueron los que pusieron. Y tenemos un problema que es grave. En esta banda existen muchísimos menores de edad, y muchísimos niños menores de 13 años. A muchos les están llegando mensajes de odio. ¿Cómo un niño o una niña de 10 años va a lidiar con eso? Con que le griten cosas. Ahora, un compañero mío acaba de ser amenazado. Hicieron amenazas a profesores. Hicieron amenazas de que iban a hacernos algo en el desfile, de que nos podían hacer algo en el aeropuerto. Eso es ilógico. Y es simplemente... Dicen que ese integrante de la banda también es un hermano salvadoreño, pero nosotros también lo somos. Y en ningún momento nosotros dijimos que para nosotros él no lo era. Yo en lo personal siempre lo admiré mucho, como músico. Y me decepcionó ver que sabía que nos estaban atacando y no hizo nada. Porque lo sabía. Mi nombre es Germán Ceseño. Soy de Lourdes Colón y estoy con la delegación de 4G, que es de Cotepec, que represento las dos delegaciones. Y pues me siento triste, decepcionado, indignado, enojado. Yo sé, todo siento, porque siendo salvadoreño me siento decepcionado porque un salvadoreño nos está criticando. O sea, hemos trabajado por dos años. Muchos de los que están aquí han trabajado por dos años. Es bastante tiempo. Y nuestro compañero Andy ha trabajado desde marzo con nosotros. Él ha estado en cada ensayo y estuvo en cada presentación con nosotros. Nunca lo excluimos, siempre estuvo con nosotros. Y nunca le dijimos, no, no, pues le sirva. Se le decía, hey, vas a llegar, vas a llegar. Tenía que estar ahí, porque era una obligación que él también había tomado. Y desde entonces ha estado con nosotros. Pero me indigna saber que la gente dice que lo hemos excluido. Y pues no es así. Andy, te queremos aquí. Tenías muchos amigos. Y pues es decepcionante la actitud que has tomado hacia nosotros. Nos despedimos. Gracias a todas las personas que se conectaron a usted, señor presidente. Espero que por favor pueda ver este video. Y déjenme decirle que le agradecemos muchísimos ayudas con todo el corazón en la mano. Muchísimas gracias por que haya de nosotros. Hemos tratado de hacer lo mejor que hemos podido. Y me lastima el corazón que haya pasado este tipo de incidentes. Y a ustedes, al pueblo salvadoreño, esperamos que por favor nos apoyen. Saben que hemos tratado de hacer lo mejor. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.